Música Dicele el oñillo, que barbaridad, dicele el oñillo, que barbaridad Y en esta pareja, si va a haber tropas, en esta pareja Si va a haber tropas, si va a haber tropas, en esta pareja Música Ay por favor, ay mamacita, ay por favor, ay mamacita Si me va a querer, abro la ceñita, si me va a querer, abro la ceñita Música Cuando le doñino, llego a la gallina, cuando le doñino, llego a la gallina Todas las mujeres, bota bancate, todas las mujeres Bota bancate, bota bancate, todas las mujeres Música Música Dale mitico Música 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 Javier, la profecía, de nuevo en su plaza Había puñalada, había manchazado Había puñalada, había manchazado Cuando le mataron, me cayó a la mano Cuando le mataron Me cayó a la mano, me cayó a la mano Cuando le mataron De Guadalajara, yo soy tu mujer Había puñalada, la madre, la madre Y chiquita, la goza, la goza Revolta el borrador De Guadalajara, la madre, la madre De Guadalajara, el duro, fuiste ¡Suscríbete al canal!